Esta mañana, al término de un evento sobre el 80 aniversario del INAH, el delegado de esta institución en San Luis Potosí se pronunció nuevamente respecto a los daños causados a la cantera de la plancha de la Plaza Fundadores. Recordemos que durante el mes de diciembre el ayuntamiento capitalino instaló una villa navideña y una pista de hielo en esta explanada, misma que al ser retirada reveló severos daños. Juan Carlos Machinena Morales, delegado del INAH, indicó que ya se ha hablado con el ayuntamiento para hacer la recomendación sobre las reparaciones y sobre la realización de eventos masivos en este punto del centro histórico. Hablamos con el ayuntamiento y se quedó en que se iban a reponer las dosetas de cantera que fueron dañadas. Respecto a qué procedería si no reparan los daños en esta plaza, el funcionario dijo que se pueden emitir sanciones. Hay riesgos en seguir haciendo eventos allí, sobre todo masivos. No olvidemos que abajo de la plaza es hueco y si ustedes bajan sancionamiento y ven el techo, está a base de casetones. Cada casetón también es hueco. Finalmente hizo un llamado al ayuntamiento para evitar este tipo de eventos en la Plaza Fundadores, sobre todo porque representa un riesgo a la ciudadanía. Si no hay una reparación del daño, sí se hacen las sanciones. El INAH recomienda la sanción, que fue lo que hicimos. Con edición de Luis Sustaita, Edgar Santillana. Gracias. 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 Gracias.